Pues, amigas, amigos, estoy constituido en esta ocasión aquí en lo que es la comunidad de Santa Cecilia y pues vean ustedes los estragos que ha causado el desbordamiento, amigas, amigos, del río Turbio. Todo ello motivado por la intensidad de las últimas lluvias. Pues esta que es una calle, pues, en temporada normal transitable, pues aprecienla. Voy a hacer un acercamiento de unas personas para que ustedes puedan apreciar hasta dónde va el nivel del agua. Ahí está. Las gentes, pues, van caminando, van empujando. No alcanzo a distinguir qué es lo que van empujando, pero el agua les llega a la cintura. Caray, este, qué lamentable, qué lamentable, pues, esta situación que se está viviendo en esta parte del municipio de mi querido Abasolo. Para que se den ustedes una idea de la posición en que estoy, la comunidad de Santa Cecilia se localiza a escasos, pues, unos ocho kilómetros de la cabecera municipal. Esto es ya en lo que es la parte noroeste, noroeste del municipio de Abasolo, ya en sus colindancias por allá con el municipio de Pénjamo y de Cuerámaro. Allá al fondo, pues, observo, observo lo que es la parte de la sierra de Pénjamo y Cuerámaro. Pues ahí ya vi qué es lo que llevan las personas. Es una especie de cubo gigante. Allá más al fondo, pues, aprecio otro buen puñito de personas que, pues, están, amigas, amigos, contra las inclemencias, las inclemencias de este tiempo. Giro un poquito, ustedes aprecienlo. Inclusive una unidad de Cruz Roja Mexicana, dos unidades de Cruz Roja Mexicana, pues, muy al pendiente. Tránsito y Transporte Municipal, pues, también muy al pendiente para apoyar, pues, en lo que se requiera, en lo que se ofrezca. Chéquenle ustedes, pues, hasta dónde, hasta dónde está esta situación. Casas, pues, totalmente inundadas. Bien lamentable. Caray, duele, 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 en verdad. Pues aquí, aquí observamos a los vecinos de estas casas, pues, caray, nuestro respaldo, nuestra fraternidad con ellos. Buenas tardes, ¿cómo se sienten, señor? ¿Cómo se sienten? Pues de la jodida, ¿verdad? De la jodida. Sí. Buenas tardes. ¿Usted, señora? ¿Se le inundó su casa? Sí. Híjole, ¿qué tanto daño? Pues, el que será, yo, el 90% de lo material y la casa, pues, ya está como... ¿Y aquí la presidenta? ¿Qué es la presidenta? ¿Qué será un metro y medio arriba? Híjole. Bueno, pues, lo están viendo ustedes, amigas, amigos. Volvemos a hacerles la petición con lo que puedan ayudar a toda esta gente. Obviamente, ahora sí, artículos no perecederos, ropa, medicamentos, papel higiénico, en fin, lo que sea su voluntad, canalícenlo a través de Protección Civil Municipal. Hoy, hoy, nuestros hermanos avasolenses lo requieren. Le hago un atento llamado a mi gente, a mis paisanos de Pénjamo, a que apoyemos esta situación. Es verdaderamente lamentable. Miren, toda esta gente, pues, prácticamente tuvo que salir de sus hogares ante, pues, toda esa situación que se estaba viviendo aquí en buena parte del municipio de Abasolo. En concreto, ahorita estoy aquí en lo que es la comunidad de Santa Cecilia, vecina Huitzatarito. Y, pues, las gentes, amigas, amigos, pues, tuvieron que salirse de su hogar. Tuvieron que abandonar sus casas, tuvieron que abandonar, pues, ahora sí, la comodidad de sus hogares. Y déjenme decirles que esta situación que enfoco en estos momentos no es exclusiva de esta calle. Son varias las calles de Santa Cecilia las que están en las mismas condiciones. Voy a atravesar lo que es la cinta asfáltica para, pues, brincar, brincar al otro lado de aquí de Santa Cecilia. Y también de este lado, amigas, amigos, pues, aprecien ustedes, pues, también el agua, el agua alcanzó a, pues, a brincar. Miren. A ver, vamos a caminar un poco. Miren. Chéquenle ustedes toda, toda, pues, esta zona, pues, completamente inundada. Qué lamentable, la verdad. Miren, las casas habitación. Las casas habitación, pues, con el agua adentro. Ahí, por evento, ustedes lo pueden apreciar, la puerta blanca que se ve allá al fondo, pues, tiene, tiene alrededor de unos aproximadamente 50 centímetros, pues, inundados. El agua se pasó. Está dentro de las casas. La situación se agravó el día de hoy, al filo de las 3 de la tarde, porque hubo un desbordamiento más, que, pues, vino, vino a afectar, pues, las comunidades que se encuentran en esta zona. Miren, chequen ustedes, también, esta casa habitación, pues, completamente anegada. Y, pues, duele, duele, en verdad, amigas, amigos, esta situación. Mi jefe, creo que la pregunta hasta sale sobrando. ¿Cómo están? Pues... ¿Lean? Sí, hombre, muy lamentable. Pues, ahí está, amigas, amigos, el rostro de estas personas, están sufriendo. Y, y, chequenle, pues, ahí está su hogar. De nueva cuenta, le vuelvo a hacer un atento llamado a la sociedad civil de Abasolo, de Pénjamo, de Guanímaro, de Cuerámaro, de Irapuato, en fin, toda la región suroeste. Vamos a apoyar a nuestros hermanos abasolenses. Pues, ahorita nos necesitan, vean, qué triste, pues, sus hogares, su zona de confort, pues, completamente inundada. Pues, señor, estamos con ustedes. Gracias, señor. Pues, así las cosas aquí en Santa Cecilia. Vamos a ver hasta dónde las autoridades nos permiten avanzar más hacia lo que es el norte de este municipio. Y darles cuenta a todas y todos ustedes, pues, de esta situación. La autoridad, pues, como siempre, ahí bien puesta, miren, puestos, prestos y dispuestos a prestar apoyo. Caray, pues, se necesita, se requiere apoyar a nuestros hermanos abasolenses. Déjenme comentarles que allá en lo que es la cabecera municipal, en la zona urbana, en la ciudad de Abasolo, pues, hay instalados algunos albergues, pues, a donde, pues, puedan llevar estas personas. Aquí andamos en colaboración. Qué bien, muchachos. Muchísimas gracias. Aquí andamos en colaboración, patrón. Sí, pocos ciudadanos como ustedes, la verdad. Gracias, gracias. Pues, los jóvenes, miren, están apoyando, trasladando, pues, algunas cosas que han podido ser sacadas de las casas habitación. La camioneta, pues, va llena. Observamos que, pues, llevan maletas, llevan mueble, pero sobre todo ropa. Sobre todo ropa. Me acaban de comunicar vía telefónica, que allá en la zona aledaña a la comunidad del Alacrán, pues, también, también está afectada, que hay casas habitación que quedaron, pues, prácticamente dentro de lo que es, pues, charcos como este. Pues, así las cosas, amigas, amigos. A ver, déjenme ver. Por ahí, creo, requieren que vaya para aquella zona. Un segundito. Pues, quienes tengan vehículos, quienes tengan vehículos, camionetas, pues, vamos a apoyar a esta gente. Miren, inclusive, pues, ya anda una, una, dos, andan como cuatro lanchas. Por allá, los socorristas de Cruz Roja Mexicana, pues, también en una lancha. Miren, qué lamentable, híjole. Cabe mencionar, quiero informarles por aquí que, bueno, estas personas damnificadas, algunos están muy inquietos por el hecho de que no tienen en dónde dejar a sus mascotas. Entonces, ahorita estamos viendo que están rescatando a un perrito. ¿Me puedes ayudar con una fotografía? Pero las personas nos dicen que sí, en el albergue están aceptándolos a ellos como personas. Pero son muy específicos las autoridades en delimitar que animalitos no. Entonces, está la incertidumbre por parte de todas las personas que tienen mascotas, que a dónde van a ir sus mascotas. ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan López. Juan, dígame. Este, yo nomás quería hacer un... Estamos en vivo, quiero saludar a toda la gente, de todo lo que está viviendo esta pobre gente. Y a ver, dígame, ¿dónde están las fuerzas militares? ¿Por qué no mandan lanchas a ayudar a esta pobre gente? Bueno, yo te quiero comentar que las unidades de protección civil están paradas en el informe. Sí, vengo de Irapuato, señorita, todos los militares están allá. Y otros acá en el informe parados. No, pero miren, hay chingos de ganado, hay chingos de cosas que se están echando a perder esta pobre gente. Pues a ver, un atento llamado, un atento llamado por ahí a las autoridades de protección civil del Estado, a la Guardia Nacional, que vengan a apoyar a esta gente. La Guardia Nacional no está nada más para andarse paseando. La Guardia Nacional está para que vengan a apoyar a estas personas. Ahorita apreciamos cómo rescataron a uno de los perritos, que yo les vuelvo a reiterar. ¿A dónde van a ir todas esas mascotas que no son recibidas en los albergues municipales? Los ciudadanos están solicitando un albergue para ellos también. Por allá vemos a un padre de familia con su menor hijo en brazos. Es muy desgarrador, amable auditorio, ver estas imágenes. De verdad es muy, muy desgarrador. La gente está solicitando ayuda, por favor. Nos comentaban a nosotros que como medios de comunicación, ¿qué les habíamos traído? Bueno, también fuimos notificados ahorita de esta situación, de este bordo que se reventó. Venimos para acá. ¿Y qué les traemos? Pues estamos tratando también nosotros de juntar a través de nuestro auditorio, despensas, ayuda económica. Si bien nosotros somos un medio que no tenemos recursos suficientes para poder solventar una situación como esta, estamos aquí para apoyarlos de esta manera, solicitándole a nuestro auditorio que vengan a brindar ayuda a todas estas familias. Es desgarrador, sumamente desgarrador. Quiero en estos momentos destacar la participación que está teniendo Cruz Roja Mexicana, amigas, amigos, pues en este desastre que afecta a nuestros hermanos avasolenses. Y ustedes lo aprecian, pues aquí los muchachos elementos de Cruz Roja, pues trabajando, trabajando arduamente. Y observo allá, allá viene pues una lancha, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis elementos de Cruz Roja Mexicana, traen a una persona dentro de la lancha. Y observen ustedes la profundidad, la profundidad de estas aguas. Héroes sin capas. Héroes sin capas, nuestros amigos de Cruz Roja Mexicana. De verdad, todo nuestro reconocimiento para estos héroes sin capas, que se me quiebra la voz de verlos ejercitando estas labores tan heroicas. Habasolo, Pénjamo y Salamanca, amigas, amigos, trabajando, Cruz Roja Mexicana. Los héroes sin capas. Y ahí los vemos. Ellos traen a una persona, a una mujer, la acaban de rescatar, pues ahí, ahí viene. Ella había quedado incomunicada. Y bueno, aquí vemos este rescate, memorable rescate de esta mujer. Enhorabuena. De verdad que sí. Nuestro reconocimiento y felicidades a Cruz Roja Mexicana, Abasolo, Pénjamo y Salamanca, que se han unido, amigas, amigos, para estar prestandole apoyo aquí a las y los abasolenses que se ven afectados por el desbordamiento de... ¿Me permites unas segundas, por favor? ¿Cómo se siente, señorita? Triste. Triste. La sacaron de su casa. ¿Alguien más está todavía allá? No, ya nadie. Ya nadie. ¿Cuál es tu nombre? Alma. Almita, ¿algún mensaje a nuestro auditorio? No, no tengo palabras. No tienes palabras, Almita. Estamos con ustedes, Almita. Por aquí vamos a andar lo que se ofrezca. Sí, gracias. Gracias, gracias. Pues así las cosas, amigas, amigos, por aquí en Abasolo. Vamos a ver hasta dónde más podemos avanzar. Amigas, amigos, ustedes lo pueden apreciar en la toma que estamos realizando en estos momentos. Estamos constituidos aquí en lo que es el cruce de la vía del ferrocarril con la carretera que va de Abasolo a la comunidad del Tule. Es muy lamentable esta situación, ustedes pueden observar. Aquí está el tren que se reventó. Aquí está el tren que se reventó. Aquí está el tren que se reventó. ¡Híjole! Próximamente, completamente inundada. Ahí está. Esto es a un costado de lo que es la vía del ferrocarril, cerca ya de la comunidad estación, estación de Abasolo. Y chéquenle todo el agua, amigas, amigos, hay un desbordamiento. Y toda esta agua prácticamente va hacia lo que es la comunidad de Santa Cecilia. El agua está corriendo, chéquenlo, y es fuerte el caudal. Si se fijan, pues desde donde se aprecia aquel tubo, desde ahí, desde ahí se puede apreciar bastante, bastante el desbordamiento de agua. Y toda la zona, la zona norte del lado de la vía, completamente inundada. Vamos a tratar de brindar hacia el otro lado de la carretera de una vía. Hoy la gente de Abasolo nos necesita de verdad. Muchas familias de escasos recursos están sufriendo el día de hoy las inclemencias del tiempo. Es muy triste, se me parte el corazón ver esta situación. Allá se aprecia, si ustedes lo ven, lo que es la caseta de la estación Abasolo. Y más hacia lo que es la parte sur, la comunidad de estación de Abasolo. Y lo que les deseamos, checamos esta otra zona, y pues se puede apreciar también, pues los estragos que ha causado, pues toda esta agua, sobre todo en aquella zona de cultivo que se puede apreciar hacia lo que es el norte, el norte de la carretera, el tule Abasolo. Abasolo. Bueno, casi al momento de que arribamos aquí al municipio de Abasolo, llegamos de inmediato a lo que son las instalaciones del informe Abasolo en donde, bueno, les mostrábamos todas las unidades de protección civil paradas, detenidas. Y ya conforme nosotros hemos avanzado en nuestro recorrido, y hemos visto, y que ustedes han sido testigos presenciales a través de nuestras transmisiones, el por qué jodidos están parados. Ya deberían de estar accionando, ayudando a toda esta gente. Allá al fondo, si ustedes se fijan, el contraste, el contraste de este sitio inundado con lo que es la zona palaciega de Irapuato, el fraccionamiento denominado Villas de Irapuato, allá se puede apreciar, allá en aquel cerro. Y pues aquí, aquí aprecien ustedes, esta parte, esta parte del municipio de Abasolo totalmente inundada. Caray. Miren, las camionetas siguen apoyando. Muchísimas gracias por estar apoyando. Muchísimas gracias. Al igual, amigas, amigos, quienes tengan vehículos de esta naturaleza, pues hay que apoyar, hay que apoyar a la gente. Gente, ahorita es cuando se necesita. Muchas personas, pues no tienen vehículos para poder, pues sacar, sacar sus cosas. Caray, pues vamos a apoyarlos. Y miren el desasosiego de, pues, toda esta gente que, pues, está a la espera de que alguien venga a ayudarles, de que alguien les traiga un poco de apoyo. Ustedes ven aquellas camionetas de Cruz Roja, hay parados, pero ven también a los elementos. A los de Cruz Roja, ya en friega. De verdad que ellos son los que están. Están, ahora sí, como dice el dicho, están apoyando los elementos de Cruz Roja Mexicana. Y, pues, hasta ahorita lo que hemos visto son prácticamente ellos y Tránsito Municipal de Abasolo, pues, los únicos, los únicos que están. Miren, fíjense aquí este coche. Acércate, hay comida, Dios te ama. Que Dios los bendiga a los tripulantes de esta unidad. Ellos vienen apoyando y, pues, vinieron, vinieron a traerle comida a toda esta gente que lo requiera. Que Dios los bendiga. ¿Qué? Pues, vamos a ver hasta dónde más podemos continuar. Aquí está lo que son las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad. La planta. Aquí en lo que es, pues, el acceso a la comunidad Estación Abasolo. La planta. La planta.